¡Cállate! Sabine Sorin, Sabine Sorin, la cambia para Maxi Rodríguez, Rodríguez ¡Gol! Tenemos tiro de esquina, vean el toque de Ponce Saca la defensa y cuidado porque hay mano a mano y puede haber contragolpe Allí está Piojo Alvarado con el servicio Queda un poco largo el pase pero de cualquier manera Orbelín lo hace bueno Mete centro, remate, gol ¡Oh, sí, cierto! ¡Gacani! ¡Gacani, número! ¡Claro! ¡Eh! ¡Roja, roja! ¡Era roja! ¡Tacos adean! ¡Tacos! ¡Los tacos por delante! ¡Piado arriba! ¡Era roja! ¡Roja, sí! ¡Vamos, señor! ¡Buenas, zurdo! ¡Saik embaixo,강, Río! ¡ pickles, Tyler! Meee ¡ whit Merito! ¡Madre molesto! ¡Nadre molesto, pobremτ! ¡----- Lle, 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 Lleiz! Ahí se apoyó daar! ¡Gol! ¡Goooo! 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 ¡Oh! ¡Goooo! ¿Es la cinco que va a salir? ¿De qué? ¡Vamos ref! ¡Vamos ref! Vamos... ¡Tirole! ¡Tirole! ¡Ey! ¡Exupié! Ah! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡C Yorkín! Oh Oh What I'm out man That nigga's trippin' What is that? Not him man It's hot It's not him 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 Gracias.